Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Eliseo Verón, la teoría de la semiosis social, y tratar de entender cómo los discursos funcionan dentro de una sociedad y producen sentido. Para eso hay que entender mínimamente desde qué postura habla Verón, desde qué paradigma epistemológico está posicionado para que todo esto empiece a tener sentido. Nosotros sabemos, probablemente, hemos visto este tipo de esquema referido a la construcción del signo, significado, significante. Bueno, estas cuestiones que vienen de Saussure, del estructuralismo, que son modelos de tipo binario, Verón entiende que no son los más eficaces para comprender cómo funciona un discurso, cómo funciona un texto dentro de una sociedad. Por lo tanto, él adhiere más bien a la teoría de Peirce, a los modelos ternarios del signo. ¿Por qué? Porque reconoce y valora que Peirce entiende que estos modelos son más eficaces para entender las producciones sociales de sentido. Los modelos estructuralistas, que son derivados del funcionalismo, Verón considera que alejan los fenómenos de la realidad del mundo, condenan una visión muy estática del signo en estas lógicas binarias. Entonces, por eso, él entiende que, si nosotros, por ejemplo, reemplazamos esta idea de mensaje con la idea del signo triádico de Peirce, vamos a entender mucho mejor cómo funciona un signo a nivel social. ¿Qué es lo que propone Peirce, en realidad, si lo pensamos desde esta lógica? Que un emisor lo que hace es tener en la cabeza el objeto del signo y, en todo caso, lo plasma en un representamen. ¿Para qué? Para transmitírselo a ese receptor. En cambio, el receptor lo que hace es como el camino inverso. El receptor recibe ese representamen y trata de conectarlo con el objeto que el emisor trató, en definitiva, de configurar. Ahora, la coincidencia o no del objeto al que estamos aludiendo, entre emisor y receptor, es la cuestión fundamental, porque el único punto que tienen en común emisor y receptor es el representamen. Es ese signo que, vamos a ver cómo Verón lo llama materia significante. En definitiva, lo que Peirce trató de explicar que funciona en nuestra cabeza a nivel individual este fenómeno que nosotros conocemos como de semiosis infinita, Verón trata de trasladarlo al funcionamiento de la sociedad con su teoría de la semiosis social. Pero para entender de qué hablamos cuando hablamos de la semiosis social hay que entender un concepto fundamental, que es el concepto de discurso. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ¿qué es un discurso? Básicamente, un discurso es un texto. ¿Y qué es un texto? Porque cuando nosotros pensamos en texto, pensamos en libro, escrito, verbal, lingüístico. Pero, en realidad, un texto es mucho más que esto. La lingüística moderna, incluso, entiende que un texto es una unidad autónoma de sentido, inscripta en determinada materialidad y que refiere a un contexto socio-histórico. ¿Será el hombre vitruvio un texto? Sí, seguro que sí. No es un texto verbal, pero es un texto. Y Verón entiende que los discursos sociales son textos compuestos de cierta materialidad, que puede ser un texto, un sonido, una imagen, etc. A esto Verón le llama materia significante y que permite analizar sus componentes extra-textuales. Leer un texto discursivamente significa entenderlo en relación a otros discursos. Entender que no se acaba en sí mismo. Y sí, si de Verón estamos hablando, estamos hablando de las gramáticas de producción, de reconocimiento y de circulación que hacen a este proceso de la semiosis social. Vamos a ver cómo estas dos gramáticas básicamente están en tensión para construir el sentido, las significaciones, etc. Habíamos dicho que los discursos son textos. Vamos a entender esto primero. Un texto, la palabra texto, significa tejido. Entonces, leer un texto discursivamente es como si tomáramos una muestra de un tejido y la ponemos en un microscopio y la entendemos como parte de un enorme entramado significante. Los textos leídos discursivamente, entendidos como discursos, son una partecita del entramado de significación social. Y todo texto está conversando con otros textos. Los discursos siempre aluden a otros discursos. Y se montan sobre los hombros de discursos anteriores y van a ser la base de discursos que les precedan. Entonces, para entender esto, vamos a aclarar, ¿sí? ¿Qué es esto de gramática de producción, gramática de reconocimiento? Verón dice que producir un discurso es investir a una materia significante de determinadas significaciones. Para esto deberíamos entender, tener claro, el concepto de enunciación y enunciado. La enunciación es un acto que produce un enunciado. En este momento que yo les estoy hablando a ustedes, la enunciación y el enunciado están siendo producidos al mismo tiempo. Lo que pasa es que esto va a quedar registro de video. O sea, que cuando dentro de un año alguien esté viendo ese video, va a estar viendo un enunciado que fue producido en este momento de la enunciación. Lo que Verón dice es que la enunciación deja marcas y deja huellas en los enunciados. Y reconocer es justamente descubrir cuáles son las marcas del enunciador y las marcas de la enunciación del proceso de producción. ¿Qué significará esto? Vamos a verlo ahora con unos ejemplos. La circulación es este lugar de tensión entre la gramática de producción y la gramática de reconocimiento. Entre la producción y el reconocimiento. Vamos a ver esto de las marcas, de las huellas. ¿Qué significa? Bueno, significa que si yo, por ejemplo, veo una película y digo ¡ay, esta película que es de los 80 que es! Es porque hay algo que me remite afuera de ese enunciado, afuera de ese texto, a estos elementos extra textuales y lo convierten justamente en una marca de la enunciación y me remite a la producción de ese enunciado. Estas serían marcas espaciotemporales, por ejemplo. Pero yo también puedo descubrir marcas del entramado ideológico del enunciador. Cuando yo miro un noticiero y digo ¡ay, este noticiero qué oficialista que es! O al revés, es decir ¡ay, este noticiero qué opositor, qué en contra del gobierno que está! Yo lo que estoy haciendo es reconocer marcas del entramado ideológico del enunciador, que lo dejó en su enunciado. Por lo tanto, también me remite al proceso de producción. Fijémonos en este caso. Nos fijamos en este caso. Fijémonos en este caso. Yo tengo una pieza muy reconocida. ¿Qué diferencia hay entre marcas y huellas? Bueno, si yo reconozco elementos, por ejemplo, acá tengo una flor, una mujer, una bayoneta y las reconozco como elementos de significación que se resuelve internamente en la misma materia significante, en la misma pieza, en el mismo enunciado. Yo no tengo que salir de este enunciado para que marca, flor, bayoneta, soldado, tenga sentido. Ahora, si a mí estos elementos me sacan del texto y me llevan a otros textos y a otros discursos, que podría ser el mayo del 68, el hipismo, las revoluciones, el movimiento pacifista, darme cuenta que esta fotografía es de los 60, por la vestimenta, por el reloj, por el corte de cabello. Cuando estas marcas me sacan del texto, ahí se convierten en huellas y se convierten en huellas de la enunciación y se convierten entonces en un proceso de reconocimiento del enunciador y de la enunciación. Entonces ya esta fotografía empieza a ser parte de ese tejido semiótico y empieza a convertirse en discurso. De esto se trata. Si nosotros pensamos y leemos y tratáramos de leer el hombre vitruvio discursivamente, vamos a ver con qué discursos está emparentado el hombre vitruvio. De esto se trata. Yo puedo decir, el hombre vitruvio está emparentado con el renacimiento. Yo puedo ver marcas del renacimiento en el hombre vitruvio. ¿Qué marcas, por ejemplo? Y bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo de una representación religiosa bizantina, digamos, anterior a este proceso, bien propio de la Edad Media, donde tenemos estas figuras religiosas siempre en el centro de la escena y sacadas de su aura humana, digamos, estas figuras como muy planas, casi asexuadas, casi que no les reconocemos la edad, porque como en la Edad Media íbamos a hablar de la corporealidad de una deidad como el Cristo. Ahora, si vemos el Cristo de Miguel Ángel, es un Cristo muy humano. De hecho, si vemos la diferencia de las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo, estamos hablando de una corporealidad y de una fuerza en la corporealidad. Fíjense, es que Miguel Ángel desconocía las proporciones del cuerpo humano de ninguna manera. Miguel Ángel talló en mármol el David, claramente sabía las proporciones del cuerpo humano, pero al darle más tamaño al cuerpo, está hablando de una visión antropocéntrica, y esto es propio del Renacimiento. Entonces, en ese sentido, me habla Vitruvio, me habla del Renacimiento. También Leonardo, bueno, lo emparento con las tortugas ninja, las cuatro tortugas ninja me hablan, y estos dibujos animados, que me hablan de los cuatro grandes artistas del Renacimiento, Leonardo, Da Vinci, por supuesto, Rafael Donatello y Miguel Ángel. El hombre Vitruvio me habla de Colón también, me habla de todo este proceso en el que se inició la modernidad y el descubrimiento, y salir de estas visiones teocéntricas para pasar a unas visiones antropocéntricas y darle a la ciencia su lugar y a los descubrimientos, y a un gran avance de la humanidad en esta época. El hombre Vitruvio me habla también de estas otras piezas, acá tenemos otras piezas de Leonardo Da Vinci, me habla de la proporción áurea, me habla de Fibonacci, me habla de estos números y estas espirales áureas, porque el hombre Vitruvio es absolutamente áureo, al igual que la Mona Lisa, al igual que el Partenón, porque recordemos que el Renacimiento era renacer a esa cultura greco-latina. Ahora, el hombre Vitruvio me habla de las tensiones también del discurso del arte, el discurso que es el arte, el arte es arte siempre consagrado, o también qué pasó con las vanguardias, este hombre Vitruvio me habla del discurso del arte, me habla de un montón de otros discursos, eso es leer discursivamente un mensaje, entender que una pieza es parte de un tejido, de un entramado, y que todo discurso se monta sobre otros discursos, y está emparentado con otros discursos. Si yo veo aquí simplemente una manzana, estoy viendo simplemente un mensaje, y lo puedo leer quizás como los estructuralistas, lo resuelvo aquí dentro. ¿Yo podré leer esta materia significante discursivamente? Probablemente sí. Esta manzana está emparentada con un montón de discursos, si yo así lo quiero hacer funcionar. Vamos a hacer la prueba de leer discursivamente una pieza publicitaria más actual que el hombre Vitruvio. A ver. ¡Gracias! 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 si tomaste, viví la incomparable sensación de no manejar. ¿Qué es? El sabor del encuentro. A ver, vamos a leer el anuncio de Quilmes, la cerveza Quilmes, como parte de una red semiótica y ver con qué discursos está emparentada. Por empezar, podríamos decir que la pieza Quilmes está emparentada con el discurso publicitario. Obviamente, hay marcas que se convierten en huellas que me llevan a hablar del discurso publicitario. Pero también podría decir que está emparentada con el discurso de la responsabilidad social empresaria. Porque no es simplemente que me está tratando de vender la cerveza, que desde luego que sí. Pero a partir de los 90, después de todos los procesos neoliberales en el que el capitalismo fue virando hacia este tipo de concepciones, apareció muy fuertemente la idea de la responsabilidad social empresaria. Entonces, en este caso, Quilmes asume también esta cuestión de, si bien es una bebida alcohólica, no me está diciendo que no la consuma. Me está diciendo que no maneje si la consumí. Y entonces, acá viene todo el asunto este, emparentado con el discurso humorístico. Porque es casi gracioso, como presenta un taxi. Que si nosotros lo vemos, es un taxi clásico, casi viejo, no muy moderno. Pero lo trata de presentar como con esta opción casi de discurso de diseño, de discurso futurista. Siento que es un taxi recontra clásico con un chofer más clásico todavía. Entonces, también viene a emparentarse con el discurso del humor. También esta pieza la emparentamos con el discurso urbano. Sí, esta pieza es muy urbana y muy propia de la ciudad de Buenos Aires, donde los taxis, sí, son parte de la cultura de la ciudad. También podría emparentarse con el discurso de la heterosexualidad, de la belleza hegemónica, casi de la masculinidad patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. Mirenlo de vuelta y traten de encontrar esas marcas que me conectan con estos discursos. Bueno, espero que esta haya sido una ayuda para ahondar el pensamiento de Verón en cuanto a la semiosis social.